¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Comienza Todas las Voces, el debate en vivo. Apeles, considerado el pintor más famoso de la Grecia antigua, exponía sus obras de arte en la plaza y quería que la gente las viera allí, las apreciara en la plaza pública. Se ponía detrás para escuchar la crítica, a ver qué decía la gente. Bueno, un día se acercó un zapatero y aparentemente le criticó un defecto en la sandalia de aquella pintura. Escuchó a Apeles la crítica, se lleva la pintura a su taller, modifica lo que había sido su obra, le hace mejor la zapatilla y vuelve a exhibirla a la pintura en la plaza pública. Vuelve a pasar el zapatero, envalentonado porque dice, me dieron bolilla con la crítica, ahora voy a criticar más. Y allí surge esa frase, zapatero a tus zapatos. Cuando salió Apeles de atrás del cuadro diciendo, bueno, hasta aquí, o sea, usted critique de aquí para abajo, no para arriba. Es duro que a alguien le digan, opine de lo que sabe o no opine de lo que no sabe. Eso fue lo que le dijo el fiscal de corte al ministro del interior, nada menos. Lo mismo que le había dicho la propia Suprema Corte de Justicia a Eduardo Bonomi. Ahora, algunas preguntas que quiero dejar planteadas. ¿Tiene razón Bonomi en estas críticas al nuevo código que según él le resta posibilidades de apresar a más delincuentes? ¿Tiene razón el fiscal o el juez que dice que la policía no tiene las manos atadas, que puede actuar más allá de estas modificaciones en el Senado? ¿Tiene razón el fiscal con esto de zapatero a tus zapatos? ¿Era necesaria una reforma tan profunda a poco de haber comenzado a andar el nuevo código del proceso penal? No es necesario reunir la condición de justiciable. Basta que uno sea, como en este caso, un ciudadano común y corriente para advertir que este choque es inquietante. Porque además se trata ni más ni menos que de presos o de delincuentes en la calle o en la cárcel. Ahí hay un punto importante. Nos acompañan esta noche los senadores Pedro Bordaberri y Rafael Paternayn y el abogado penalista Andrés Ojeda. Los saludo a todos con gran gusto. Es un privilegio. Con la presencia de ustedes. Y en el panel a Georgina Mayo, que hoy se integra como invitada. Georgina, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, Daniel. Gracias a ti por tu presencia. Está, como siempre, Óscar Andrade, Mónica Botero, ¿cómo te va? Y también Conrado Hughes. Si les parece, vamos a este primer informe de la noche. La puesta en funcionamiento del nuevo código del proceso penal, que comenzó a regir el 1 de noviembre, ha generado rispideces entre el Ministerio del Interior, la Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía General de la Nación. El nuevo sistema, que estableció juicios orales y públicos, y donde la regla es que el imputado vaya a prisión una vez emitida la condena, y no antes, ha tenido dificultades en su aplicación, y como telón de fondo, están estadísticas de criminalidad que evidencian que cada vez hay más delitos. El punto de mayor tensión se dio hace algunas semanas, cuando el juez de Atlántida, Marcos Seijas, dejó en libertad por falta de pruebas a tres personas que habían sido acusadas por el homicidio de un hombre en San Luis. Esta semana, el ministro Eduardo Bonomi se volvió a referir al tema. Yo tampoco estoy contento con que haya 1.300 personas menos privadas de libertad, porque hay menos porque no están presos los que deberían estar presos, y no porque están libres los que deberían estar libres. El fiscal de corte Jorge Díaz, jefe de los fiscales, que con el nuevo código son los responsables de dirigir las investigaciones, no dudó en responderle a Bonomi con firmeza. En este país, la única que dispone, o el único que dispone, que una persona tiene que estar preso, o tiene que estar en libertad, es la justicia, no es el ministro del Interior. Entonces, zapatero a tus zapatos. Los fiscales en este país tenemos los pantalones largos desde hace mucho tiempo, y no necesitamos que ningún ministro de la Corte, o que ningún ministro del Poder Ejecutivo nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Zapatero a tus zapatos, decía el fiscal. Voy con Leticia para que conozcamos bien temprano nuestro sondeo de hoy. Leti, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Daniel. Un gusto estar con ustedes y también compartir la comunicación con ustedes desde las casas. Les recuerdo que pueden opinar durante todo el programa con el hashtag Opino en TLB. Y también recuerden que pueden ser parte del sondeo de la noche, que se los voy a presentar. En esta oportunidad estamos preguntando, ¿está de acuerdo con la prisión obligatoria para reincidentes de delitos graves? Les cuento que ya el 97% se expresó por el sí, el 2% por el no, y el 1% no sabe. Recuerden que pueden seguir votando y opinando durante toda la noche. Notable, muchas gracias. Voy a un primer tema que me parece central. Decía, como ciudadano, uno se siente inquieto por este cruce entre gente tan calificada en distintas áreas del gobierno. ¿Por qué están pasando estos choques, Pedro Bordavarri? Bueno, Bonomi encontró un nuevo culpable a su ineficiencia. Si vas a las estadísticas, la inseguridad pegó un salto en 2012 y empezó a crecer muchísimo en septiembre del año pasado. Las estadísticas del Ministerio del Interior. Así que el código empezó en noviembre, el efecto no va a ser enseguida. El código puede haber contribuido en algo, pero no es el culpable, como señala Bonomi. Esa es la primera. La segunda, miremos los antecedentes de Bonomi. Hace rato que le viene echando la culpa a otros. La semana pasada, ya una cosa increíble, el subsecretario dijo que la culpa era de la inclusión financiera. A ver, y así te puedo citar una cantidad de excusas que ponen a cada rato para su propia mala gestión. Bonomi encontró una excusa para sus malos resultados. Y en realidad, él tiene mucho que ver y hay otros motivos mucho más profundos. El tema carcelario, el narcotráfico, la propia gestión que no es el código del proceso penal. ¿Cómo debe observarse este choque Rafael Paternay? No, la preocupación es otra. La preocupación es que el país necesita reformas institucionales en todo el aparato de seguridad. El país tiene una ineficacia y una insuficiencia en sus dispositivos de control del delito, de la sanción y de la rehabilitación, que demandan instituciones nuevas. Y el código del proceso penal supone una apuesta de reforma institucional. Muy profunda, porque cambia las reglas del juego. Y esto supone una adaptación no solo normativa, sino una nueva cultura del trabajo de sanción del delito, de investigación criminal y de persecución criminal. Entonces, esta es una apuesta de fondo, es una apuesta grande, que a poco de andar empieza a tener unos chisporroteos, además en un contexto en donde el problema de la inseguridad está muy instalado, fuertemente instalado, y en un contexto de crecimiento del delito. ¿Pero esto es solo chisporroteo, estos cruces? Bueno, a ver, yo le llamo chisporroteo a algunos cruces políticos importantes, pero hay que tener cuidado porque el código del proceso penal tiene militantes contrarios desde muy distintas procedencias. O sea, yo no me focalizaría solo, que después podemos volver a esto, en las observaciones que el ministro del Interior hace. Porque esta es una apuesta a una transformación de la cultura institucional que empieza a tener detractores desde distintos lugares. Entonces, la responsabilidad política es, porque aparte del sistema, el código, fue apoyado por todo el sistema político, fortalecer esta línea de trabajo, darle todos los instrumentos, anticipar conflictos, y en lo posible evitar evaluaciones que no tienen sustento. Porque esto prende en la gente y es muy deslegitimante y peligroso. Doctor Andrés Ujeda. Yo quiero ser bien claro, y creo que en esto hay que ser tajante. A mí me asombra mucho ver estos chisporroteos, por decirlo de alguna forma. Hoy tenemos un sistema de justicia que se ha embarcado en un cambio enorme, pero no somos ni los únicos y somos los últimos en embarcarnos. Esto ha funcionado en toda la región, funciona hoy en toda la región. Razón por la cual no está bueno y le hace mucho mal al sistema que todos los actores se peguen todo el día y se echen las culpas. También quiero ser claro, para discutir esto tenemos que partir de premisas correctas. Entonces, si el ministro del Interior sale públicamente a decir que el código aumenta los delitos sin ningún estudio científico, es muy irresponsable. Si el ministro del Interior dice por qué el juez de San Luis no propuso prueba, es profundamente irresponsable porque ni siquiera leyó el código para saber que el juez está vedado de proponer prueba. Si dice que hay 500 policías que están ocupados en custodia de denuncias de violencia doméstica, me parece preocupante que diga que todos esos denunciados deberían estar presos. Quiero oír esa frase después, allí está en la pantalla. No están presos todos los que deberían estarlo. Tenemos información sobre esto, Georgina. Bueno, por lo menos es como decía uno de los invitados paternales, es un cambio cultural enorme. La pregunta capaz que se impone como para tratar de debatirlo esta noche entre todos los invitados, por supuesto, y los que saben mucho más de esto en el panel, es por qué es negativo que haya 1.300 personas menos recluidas. ¿Por qué? ¿Sabemos el origen del asunto? Es decir, ¿en qué delitos incurrieron estas 1.300 personas? Seguramente no en homicidios, seguramente no en violaciones, seguramente no en secuestros ni en extorsiones. Entonces, si no son graves, porque ante un fiscal y un juez que tiene pruebas sobre alguien, seguramente esa persona va con prisión preventiva y es obligatoria, aunque no lo determine ahora la nueva reforma del nuevo Código Proceso Penal. Aunque esa reforma nueva no exista, siempre iba a ir a prisión una persona que cometió un homicidio, una rapiña, una cosa grave, gravísima. Pero entonces... Más o menos. ¿Por qué? Porque en realidad van a prisión preventiva, porque en Uruguay el cambio cultural cuesta. ¿Verdad? Entonces, ver al homicida que no va preso cuando sale del juzgado, es la fiscalía, no rompe los ojos. Pero en realidad, la prisión preventiva en Uruguay a partir de la reforma no es obligatoria en ningún caso. En ningún caso según el artículo 223, ¿verdad? Hasta ahora. Si yo no acredito el peligro de fuga, no acredito el atentado contra medios de prueba o el peligro para la víctima, no tengo forma de acreditar prisión preventiva. Entonces, yo tengo un homicida, ejemplo, para que cualquiera pueda entender. Tengo un homicida concreto. No se imaginen a un homicida serial ni nada. Sí, claro. De un hecho concreto que no presenta un peligro de fuga, esa persona va a esperar su juicio de libertad, pero cuando termine el juicio va a tener prisión efectiva de sentencia. Está bien, pero se puede presumir que como la persona va a ir años a la cárcel, tal vez 30, tal vez 45, por decir una máxima, seguramente se va a fugar. Entonces, el fiscal tiene que prever eso. Eso fue una de las discusiones más grandes que tuvo la reforma del código. Las presunciones de los elementos que fundan la preventiva. Ahí está. Entonces, vamos de vuelta a lo anterior hasta sin darnos cuenta. Porque, entonces, si le pasa esto, objetivamente se va a fugar. Miren que la gente no se fuga, en la realidad. La gente no es que junto mis cosas y me desaparezco y me voy del país. Eso en la realidad no pasa tanto. De hecho, quizá pasará con alguna rapiñera, una cosa puntual, ha pasado muchas veces. Pero la realidad es que no es que el 95% se va y se fuga. Sí, que no es tan fácil fugar. A ver, sobre esto, Paternay. Sí, sobre esto, algunas precisiones. Entonces, no hay 1.300 personas menos en el sistema penitenciario de que está en vigencia el código del proceso penal. De hecho, desde el 1 de noviembre hasta ahora hay 700 reclusos menos, en promedio. En realidad, hay 1.300 en comparación al pico máximo de abril del 2017, que llegó al pico histórico de cantidad de personas privadas de libertad, que luego empezó a descender levemente, que en octubre también bajó la población penitenciaria, coincidente con un aumento de las rapiñas. Hay que ver, pero hay que tener cuidado. Y la población carcelaria en promedio en el 2018 es muy parecida al promedio de la población carcelaria en el 2016. Entonces, si en el escenario del 2016 la rapiña venía descendiendo y en el escenario del 2018, con la misma cantidad de personas privadas de libertad, la rapiña se supone que aumenta cerca de un 50%, yo no tengo elementos o insumos suficientes como para atribuir que estos 700 menos, porque tendría que suponer, que hay que demostrarlo, puede que sí, tendría que suponer que esos 700 menos tienen un nivel de productividad delictiva que se salen del promedio. No están presos los que deberían estarlo, me parece que esa es la inquietud de la gente hoy por hoy. Vamos a ir sobre ese punto. Senador Bordovarri. Dos caraduras. ¿Quién es? Bonomi y Jorge Vázquez son dos caraduras, absolutos. Pero caraduras, como pocas veces se ven. Porque ellos mismos apoyaron el código. Su partido apoya el código hoy. Y sale a echarle la culpa. Todos aprobaron el código. No, cuidado. A ver. Nosotros votamos parte del código. Los procesos abreviados no lo votamos. Que entrara en vigencia el 1 de noviembre no lo votamos. Que el fiscal pudiera elegir qué delito perseguir no lo votamos. No, eso no lo votamos. Originalmente cuando se votó el código. Sí, y les avisamos. Y les dijimos que no entre en noviembre, que no están prontos en vigencia. No, no. Los que sí lo votaron fueron Bonomi y Vázquez y su partido. Y entonces ahora ellos que hicieron esto se tiran en contra. Pero es una cosa, por eso te digo, son dos caraduras absolutos. Conrado. No, yo creo que lo que hay acá es precisamente un análisis político. En la presencia de tres juristas, yo no voy a emitir. Lo hago cuando no hay juristas. Vanidad. Inclusión. Inclusión. Con estos tres invitados de ninguna manera. No, 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 no. Yo no soy jurista, por suerte. Yo soy abogado nomás. Yo no estoy ejerciendo. Perfecto. O sea, de todas maneras, mis conocimientos son mucho más limitados. Lo que no son más limitados es mis conocimientos de lo que es la conducta política en un país serio. Y esto que hemos asistido es incalificable. El senador Bodo Averri hace un juicio que acá, en este programa, venimos haciendo desde el primer programa. El primer programa, ya dijimos que el señor Bonomi era un impresentable. Y después, por supuesto, el hermano del presidente que alterna con éxito en esa actividad. Pero que estemos asistiendo, en el año 2018, después de 14 años de gobierno, y en donde fue el gobierno el que empujó, dice el doctor Ojeda, una reforma que se hizo en toda América Latina. Con toda la discusión y con todo el tiempo que se postergó su puesta en vigencia, que llevan 13 años y medio de gobierno y que hoy tengamos al jefe de la autoridad de ese ente descentralizado, que es la fiscalía, discutiendo con el ministro del Interior y recibiendo de este clases sobre qué debían hacer. Los fiscales, los jueces, es un país de locos. Mónica. Me parece, también, no quiero opinar desde el punto de vista jurídico, sino como ciudadana, como muchas veces, que da la sensación de que estamos en una especie de... en un barco que está en una gran tormenta por una situación que algunos opinarán que es real o no, de emergencia en seguridad, y que dos de los principales capitanes o oficiales del barco se pelean ante la vista de todos. Me parece que no es una buena señal para nadie, ni para el barco, primero, que somos todos nosotros, ni para la marea, que vendría a ser la circunstancia que nos rodea. Primero una cosa. Después la otra es que con los elementos, más como periodista que como ciudadana, con los que contamos, sabemos que el gobierno dispone de una cifra sobre seguridad que no le son muy favorables. Yo no creo que no le sean muy favorables, son datos de la realidad, que está aguantando, que viene aguantando, que creo que está mirando qué va a pasar en el Mundial, para ver cuándo las larga y no las larga, y se está... ¿Pero puede haber una especulación de esa naturaleza? Bueno, es lo que están diciendo, ya se sabe, con bastante certeza, hay mucha gente que están diciendo que hay datos y que los están apretando para ver qué falta con el Mundial. Bueno, están esperando a ver qué pasa con el Mundial. Oscar. Y, digo, las están aguantando y entonces mientras la culpa la tiene el CPP, como para atajarse, la tiene este, la tiene el otro, cosa que cuando lo digan ya los culpables están todos ahí. ¿Qué semana para discutir esto? Porque en realidad justo estamos en la semana del aniversario del golpe de Estado cívico-militar de carácter fascista y de hecho se modificó un código de proceso que tenía rasgos fascistas. O sea, la misma discusión que tuvimos hace un año sobre el código de proceso penal acá, creo que fue uno o dos programas, respecto a la vergüenza que nos tenía que dar el porcentaje escandaloso de presos sin sentencia, no garantista, las condenas internacionales. O sea, en medio de esa situación, procesar este debate. Yo estoy con Díaz en esta discusión diagonómica. O sea, salir a fundamentar que el problema es el código de proceso penal me parece que es un enorme error. Es más, me parece que es un enorme error la forma en la que enfocamos el tema de la seguridad y de la violencia en la sociedad. Lo hemos dicho acá, después Conrado me discute por el tema de los camioneros. Yo lo que le quería discutir la última vez que tuvimos el tema de seguridad, que cuando colocamos temas punitivos que eran para empresarios, hubo un problema enorme para votar a favor de esos temas punitivos, por más que mueran cientos de trabajadores en siniestros laborales, aunque fueran procesos penales que eran escarcelables. Y después hay una intención muchas veces de que lo penal nos va a resolver los problemas de la seguridad. Yo creo que claramente es un enfoque que es equivocado. Entonces, no conozco los datos de los últimos, estos de la... Sí, los que inició Fernando Giro, por ejemplo. Creo que fue Gabriel Pereira que habló desde el punto de vista periodístico. Lo que sí creo que tenemos que ir a un abordaje que coloque otros temas. Más gente presa no es más seguridad. Si no tendríamos que decir, teníamos, no sé, 5.000, 6.000 presos hace 15 años, tenemos 11.000 que seguro que estamos. No es por ahí que se resuelve el tema de la seguridad. Bien, si me permite la producción, quiero volver sobre esa frase del Ministro Bonomi, sobre la que quiero poner el acento porque tengo la sensación, de acuerdo, además a las redes, a lo que señala el sondeo, es la inquietud de la gente. Esto fue lo que dijo Bonomi, es como les señalaba Mónica, hay dos capitanes al mando de... Bueno, dos capitanes en un barco es difícil, pero hay dos oficiales de jerarquía que se están peleando a la vista de todos. Daniel, me dejás darte una información, no entrar en el debate. Cuando se terminó de aprobar el código del proceso penal, y iba a entrar en vigencia, y algunos artículos nosotros no habíamos votado, hablamos, está en la versión taquigráfica, yo fui uno de los que hablé y dijimos, miren, vamos a darle al código un año antes de evaluarlo. Vamos a hablar políticamente con responsabilidad. Ojo que para nosotros era muy fácil, no habíamos votado unos artículos, ir enfrente a tirar piedras. Y dijimos entre todos, vamos a dejar lo que se asiente, es un cambio muy profundo, es difícil. Y en eso quedamos todos en el Parlamento. ¿Y quién no cumplió? ¿Quién fue el que no cumplió? El señor Bonomi, que es el más interesado. Él empezó, cuando vio su frustración, dijo a ver a quién le echó la culpa, y no cumplió con ese acuerdo que hicimos todos los senadores, estando en la Cámara diciendo, tenemos que esperar para poder evaluarlo mejor, y no a los 3 o 4 meses. Y a los 3 o 4 meses salió a tirar piedras. Digamos, me parece que esa no es la lectura, es más, creo que hay algunos calificativos que no proceden, francamente, porque el problema no son estas declaraciones. El problema es la suerte de la reforma, de la transformación institucional, que en etapas de implementación, apenas 7 meses, iban a tener distorsiones, iban a tener problemas, iba a tener una curva, digamos, de baja productividad que ahora viene remontando. Eran situaciones absolutamente esperables. Entonces, yo creo que también el Ministerio del Interior no es que le eche enteramente la culpa al código. Atribuye, a mi juicio, exageradamente, que el código tiene una responsabilidad en los aumentos de los delitos. Y de alguna manera trafica también la ilusión de que el control del delito solo pasa por el encierro penitenciario, que es algo que es de bastante consenso político. De hecho, hay un acuerdo y un consenso entre la mayoría del gobierno y la oposición de darle un buen hachazo a este proceso de reforma con la discusión que hemos dado en esta semana y que tendremos la semana que viene. Entonces, decimos que hay que dejar que el código madure, pero apoyamos la iniciativa del gobierno de darle un golpe al código. Entonces, hay una falta de racionalidad y de sentido, al punto que uno podría pensar, Daniela, a ver, se dice, es verdad, las cifras oficiales tienen que ser cifras oficiales y todos tenemos que tener el derecho de poder leerlas, interpretarlas, no anunciarlas. Es un grave error de comunicación. Se dice que la rapiña subió un 50%. Es una locura, no hay antecedentes de una suba del 50% en el semestre. Y si en una de esas, como implica las reformas procesales de este tipo, que suponen un sinceramiento del sistema, lo que estamos teniendo es un cambio en los registros, que explique una buena parte de eso, yo sé que es poco interesante para el debate público y para el posicionamiento político, pero puede haber un sinfín de razones que estén en la explicación de eso. Entonces, me parece allí que no es que el gobierno o el ministerio le eche enteramente la culpa al código, sino que creo que asume una interpretación un poco exagerada y sesgada a falta de otras argumentaciones para explicar algo que es complejo y es difícil. ¿Cómo explicamos el 50% de las rapiñas? Pero el centro no son estas declaraciones. El centro es la suerte de la reforma institucional. Claro. Rafael, yo lo entiendo perfectamente en términos políticos, es efectivamente así. Ustedes han promovido una reforma institucional. Lo que insisto en las frases de Bonomi, en lo que pretendo insistir, es que en la consideración de la gente esto suena fuerte. Que el ministro del Interior diga que hay delincuentes en la calle y que deberían estar presos si no están, desde mi punto de vista, lo que le preocupa a la gente es ese punto. Pero es gravísimo, Daniel. Es una declaración... Vamos a escuchar exactamente lo que decía y después voy contigo. Andrés Aval. Intento con que haya 1.300 personas menos privadas de libertad. Porque hay menos porque no están presos los que deberían estar presos. Y no porque están libres los que deberían estar libres. Hoy por defecto del sistema, con el cambio del código del proceso y no por culpa del código, hay quienes deberían estar privadas de libertad y no lo están. Y vamos a escuchar al ministro de la Suprema Corte de Justicia, en un par de minutos, Jorge Chediac, que se refirió a este asunto. Decía, Sandro. Para mí esto es grave y esto es, en buena medida, irresponsable. Irresponsable es la palabra que más le cuadra. Tenemos un nuevo proceso penal... Pero lo que dice el ministro es mentira. Lo que dice el ministro... A mi juicio es netamente falso y leído de forma conveniente. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir que no están presos los que deberían estar presos? Quiere decir que nos hace falta más preventiva. Porque si no, no se explica de otra forma esto. Entonces, él quiere volver a preventivas obligatorias. Y así lo propuso en su proyecto de ley. Eso quiere decir, o que no entendió el proyecto de reforma que él mismo promovió, o que lo entendió y lo quiere dinamitar seis meses después. No tiene otra explicación. Entonces, la realidad, y para entenderlo bien, el código viejo... Porque ahora hablamos de cosas como si no hubiera... Necimos de un repollo y antes no había nada. Entonces, el código viejo, si a vos te procesaban por un delito excarcelable, a los tres meses te soltaban, te condenaban a ocho al final, y vos por la diferencia no volvías. Te procesaban sin prisión, y vos nunca ibas preso. Lo anterior no era la panacea. Ahora, estamos recién en el principio. Se supone que va a haber formalizaciones, juicios en libertad, y al final vas a ir efectivamente preso. Seguramente, en la medida que esto va a dar rodaje, mucho más. Entonces, que Bonomi diga que no está preso, ¿quién debería estar preso? Quiere decir que, en alguna medida, los fiscales hacen mal su trabajo, los jueces aplican mal la ley, y es el Poder Ejecutivo el que sabe quién tiene que estar preso y quién no. Hablando de falta de democracia, esto está en el tope. Leticia, a ver cómo va el sondeo, y sobre todo, algunos tweets de la gente también aquí con todas las voces. A ver. Exactamente, ya desde sus casas nos están llegando sus mensajes, que son varios, y que vamos a empezar a leer. Pero antes les voy a recordar cuál es el sondeo de la noche, porque recuerden que pueden seguir votando. La pregunta, ¿está de acuerdo con la prisión obligatoria para reincidentes de delitos graves? El 97% se mantiene en sí, el 2% en el no, y el 1% en no sé. Y como les comentábamos, salieron algunos de los tweets que nos estuvieron llegando desde sus casas. Martín nos dice, hay 1.300 presos menos porque no agarran a ninguno y el que agarran lo dejan en libertad. El ruso nos comenta, ¿cómo vamos a encontrar a los delincuentes si todavía no encontramos al culpable del desastre de la inseguridad? Y Carlos también nos opina que Bonomi tiene razón, es lamentable que dejen asesinos libres. Muchas gracias por comunicarse, lo seguimos escuchando. Bueno, esto tiene que ver con el episodio de Salvi, seguramente. A ver, por favor, en algún momento voy al sondeo. Sí, en acero. ¿Cómo era? ¿Hay sesgo? Bueno, un poquito, sí, digamos. ¿No es científico? Esto lo tiramos a... Capaz que si preguntamos sobre el juicio abreviado... ¿En qué mano tiene la rana? Es así. Un poco más pareja. Bueno, el tono de la pregunta y de alguna manera los resultados, lo que demuestran que este tipo de argumentos, que no tienen ninguna corroboración empírica, cala al hondo. Un poco esta idea de que la justicia no funciona, de que todo el mundo queda libre, que los grandes asesinos... Porque aparte... Pero eso lo incorpora el ministro. Pero a ver, Daniel, la prisión preventiva existe, está regulada en el código y se puede aplicar. Se aplica mucho, de hecho. Y se aplica mucho, pero no sabemos cuánto se aplica. Daniel... ¿Alguien sabe cuánto se aplica en el nuevo código en comparación a como era antes? ¿Para los delitos graves o para los delitos gravísimos? Entonces... Y tal vez es similar. Decimos cosas... No hay que entrar en el juego de Bonomi. El código del proceso penal, la ley que crea el código del proceso penal, lleva la firma de Bonomi. No sé si me entendés. El creador del monstruo ahora se tira contra el monstruo. No se le puede creer ni medio minuto a Bonomi. Bueno, pero puede... Como ministro de... La creación del código responde también a una demanda interna del campo judicial. Hay que tener cuidado. No es un invento de los partidos políticos ni del Frente Ambro. No, pero... No es un invento de Uruguay, sino que forma parte de una dinámica procesal profunda. Es decir, los que no votamos ahora tenemos la oportunidad de modificarlos. Porque Bonomi se dio cuenta que lo que nos había propuesto y le señalamos que estaba mal, ahora dice que tenemos que cambiarlo. Lo increíble es que es con ser autocrítica. Yo tengo acá una lista, es muy larga para lértela, de las excusas que ha dado sobre la inseguridad Bonomi, del culpable de la inseguridad. Es de... Pero si no fuera un tema tan dramático es para reírse. Le ha echado la culpa a todo el mundo de sus propios errores. Que asúmalo. Atiendo, por supuesto, a todos los entrevistados. La verdad que yo lo único que puedo hacer es hacer una pregunta para obviamente después que se abra el debate mínimamente, claro. A partir de lo que dice Bordaberri, de que Bonomi le empezó a tirar piedras al código en estos meses, ¿no? De implementación del nuevo sistema penal. ¿Usted también introdujo o no? Le pregunto porque ya no sé si lo introdujo o no porque capaz que trascendió mal la información. Usted también introdujo una iniciativa como para, desde mi punto de vista humilde, horadar el nuevo código del proceso penal y eso es que el juez en determinados asuntos pueda proponer pruebas. Sí, claro. Legítimamente usted puede ver eso. Pero pregunto, ¿se está horadando, perforando, agujereando el nuevo sistema penal? Es una cuestión de perspectiva. Tú lo podés ver como que se horada. Le pregunto. Yo creo que se perfecciona y se perfecciona cuando se autoriza las medidas para mejor proveer el averiguar la verdad. Pero entonces, déjeme terminar la pregunta. Es decir, ¿qué se aprobó en la comisión? Te digo que es rápidamente y para que la gente entienda. El otro día, el juez de Atlántida actuó muy bien. Resulta que la policía y la fiscalía no le llevaron la prueba. ¿Qué decía él? Le dijeron, esta bala mató a la persona y a esta persona le agarramos esta pistola. Pero nadie ha hecho la prueba que la bala era de la pistola. Y el juez dijo, yo si no me traigo esa prueba, no puedo condenar. El proyectil nunca se extrajo. ¿Qué es lo que decimos nosotros? El forense dijo que no era su tarea. Está bien. No, es que no es, no puede el juez hacerlo. Tiene que fallar. ¿Qué es lo que decimos con esta reforma que se aprobó el otro día? Bueno, ahora el juez ante esas circunstancias puede hacer una medida para mejor proveer. Decir, che, hagan la prueba si la bala es del revólver y ahí condeno. Pero entonces Bonomi solo no le tira piedras al código. Pero sabe lo que dijo Bonomi ante esto. Porque al introducir esa iniciativa que puede ser muy legítima y la gente lo puede acompañar y puede hasta tener razón. Entonces, no solamente Bonomi está cuestionando el nuevo código, sino que usted también en eso. porque de la... No solo en eso. No solo en eso. Pero ¿y qué subsana usted con esa iniciativa? No tiene eso, Bonomi. Entonces quiere sustituirlo por eso. Estamos locos. ¿Y qué subsana usted o qué resuelve usted con que ahora un juez con esta reforma del nuevo sistema penal puede introducir prueba, puede proponer prueba? En ese caso, agarra la bala, agarra el revólver, lo manda al laboratorio balística y dice, sí, esta bala que mató a esta persona salió de este revólver la imparcialidad del juez. La imparcialidad del juez no está comprometida. ¿Sabes qué pasa? Bonomi dice, todo el mundo piensa que es. Lo que pasa es que esa iniciativa es un parche, discúlpeme, es un parche según el error que cometieron fiscal y por ese en un caso. Es un mejoramiento... Entonces, si un juez se olvida de exhumar un cuerpo la próxima vez, porque también se puede olvidar un juez, ¿dónde va usted ir? También se va a tener que subsanar eso. Un juez se olvidó de... Estamos en un dialogado con todo respeto. Vamos a hacer respeto. Déjame aclararte esto. Sí, por favor. Vamos a cerrar este dialogado. Acá hubieron tres grandes profesores de derecho procesal, Yel Cibidad, Nicolielo y Béscovi, que lo pusieron para el código del proceso, del general del proceso, para la parte civil. Y no lo pusieron en este y por eso hay que ponerlo. No parece a nosotros. No es un parche. A ver, por favor. Por favor, si fueran tan amables vamos a empezar a ordenarnos. Sí, decía, no es así que... Bueno, a ver. Yo quiero salirme un poco de las declaraciones del ministro y centrarme en el problema central que es la suerte de este proceso de apoyo político al proceso de reforma penal. Me parece lo central. Este debate es tan desconcertante, tan absolutamente desconcertante, que de alguna manera ahora la mayoría del gobierno, la mayoría de los parlamentarios de mi propia fuerza política acuerdan con la oposición una suerte de contrarreforma. Entonces, le criticamos al ministro que no apoya su propio código, pero después apoyamos con el gobierno y la mayoría del gobierno un proceso de contrarreforma. Entonces, esto es absolutamente desconcertante también. Absolutamente desconcertante. Se han quedado en una posición incómoda en minoría. Me estoy refiriendo a Casagrande específicamente. No solo, no solamente... Pero el martes van a votar, va a ver que... No, vamos a votar. Va a ver que va a votar. No vamos a votar. Ya le anticipo que va a votar. Permití un minuto. Ya le anticipo que sí, va a ver que sí. No, esto queda grabado además. Sí, sí, va a votar. Esto es surrealista. Esto es surrealista. Es decir, ya no es solo que el ministro le tira las bombas al proyecto que el Poder Ejecutivo envió y que el propio ministro Bonomi firmó y que todo el gobierno firmó. Y ahora, además, tenemos que digerir los problemas de la interna frentista a nivel de los sectores, incluyendo los sectores marginales, como es el sector de la senadora Constanza Moreira. Gracias por el alabo. Bueno, es marginal. El Partido Comunista y el Partido Socialista apoyaron además de otros sectores. Pero vamos a entenderlo. Pero van a votar. Van a votar. No se sabe si aprendió un moda de ser un zoológico. Le agradezco la etiqueta. Está muy claro, está muy claro, está muy claro que el sector Casa Grande tiene críticas hacia el gobierno. O sea, por eso digo, es surrealista, ¿no? Uno asiste al helado a que la oposición, que ya sabíamos, porque en algunas cosas se notaba, ya ahora milita en las causas de tirarse, digamos, con dardos bastante afilados. Y, por supuesto, en los argumentos se dice, yo no quiero hablar de las declaraciones del ministro Bonomi, quiero hablar de la gran perspectiva. No, mire, la gran perspectiva se perdió porque la mayoría del país está asombrada de la improvisación. Esto es un producto, diría, y esto es una sorpresa, es un producto mujiquista en su esencia. Leticia, tenemos más tweets de la gente opinando a propósito de este asunto. Iré con Oscar, también con Mónica más adelante, a ver. Exacto, tenemos más tweets, así que vamos a compartirlos con ustedes. El primero que vamos a leer es de Julio César que nos dice, chiste del día, más gente presa, pero no es sinónimo de más seguridad. Y otro de los tweets que nos llega es de Marce Martínez, que han perdido el control de la situación, quienes deben dirigir, se pelean entre ellos, deberían reconocer que fallaron, con humildad reconocerlo y dejar de improvisar. También nos llega el mensaje de Beatriz a Opino en TLB donde nos dice, si aumentaron las rapiñas, ¿por qué hay menos presos? Para mí, falla el CPP y a Bonomi en esta. Y a Bonomi en esta. Decía sobre el primer... Sí, una verdad grande como una casa, pensar que el resultado de más seguridad más gente presa es hacer, de vuelta, el reduccionismo que los jíbaros hacían con las cabezas. O sea, es lo mismo que pensar que más policías es igual a más seguridad, ¿no? Es decir, Y alcanza para más seguridad con mayor represión. Con eso no alcanza. O sea, los problemas de la seguridad son muchísimo más complejos que eso, pero es un debate que tuvimos varias veces. Yo quiero ir al planteo que hacía Conrado. Según Conrado, si uno lo escucha, parecía que el Código de Proceso Penal fue sacado entre gallos y medias noches, que fue un producto improvisado. Años de discusión en el Código de Proceso Penal, no una postergación, varias postergaciones. Fue, vino, teníamos presiones de todos lados, a nivel internacional, de todas las cáteras, en el sentido que era impostergable la modificación del Código de Proceso. Iba a entrar en vigencia hace un año y medio, después se corrió nuevamente, o sea, no se puede decir, no se puede decir, siempre cuando se pone en funcionamiento una reforma de esta magnitud, iba a generar tensiones, pero no se puede decir que fue al golpe de balde. Es mucho más al golpe de balde los cambios al Código de Proceso, sin haberlo dejado madurar, sin estudios en profundidad. A ver, pongámonos a pensar, ¿no? Y basados en la desconfianza de los operadores judiciales, porque yo cuando digo, miren, ¿saben qué? Los juicios abreviados ahora nunca pueden estar por debajo de la mínima. Lo que estoy transmitiendo en parte es que es cualquier cosa cuando negocian el fiscal y el abogado defensor en un caso. Lo que estoy transmitiendo, ¿no? Y dar el mensaje de que estas modificaciones generan más seguridad como sensación es vender un tranvía entre un panchico. Es falso. Porque es, de vuelta, una respuesta parcial tipo manotazo de ahogado a un problema que es mucho más complejo, más profundo, que requiere medidas en todas las direcciones, sobre todo en las que nunca están en discusión. Sobre todo requiere medidas en la circunstancia del lavado de activos, el papel del organismo de narcotráfico, el papel de inteligencia, en las cuestiones que tienen que ver con la segmentación social como generado violencia, en las cuestiones culturales, en las cuestiones vinculadas en la inclusión social. O sea, sobre todo en las que no se discuten en el papel de la rehabilitación, en cuánto se hace desde el patronato, en cuánto se hace desde el INISA para reincorporar gurises al trabajo. O sea, sobre todo en eso, que es lo que no se discute o se discute poco donde más hay que discutir los temas de seguridad. El otro día el asesor del Ministro del Interior, Fernando Gil, en su blog personal, dijo, cuidado con aquellas cifras que vamos a conocer en estos días. Son, casi que las califica de escandalosas. Quiero saber cuál es el punto de contacto en esa línea entre lo que dice Gil, que tiene información calificada, claro está, y la incorporación a la vida institucional del nuevo código del proceso penal. Esa es una pregunta que a mí, por lo menos, me inquieta. Mónica, decime. A mí lo que me hace pensar es que están con el ojo puesto en las elecciones y por eso van a aceptar esa reforma. Porque, sí, digamos, en este momento yo quiero aclarar algo. Quiero aclarar algo. Estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Oscar. Yo no creo que más seguridad sea más gente presa, más policías y más represión. No estoy de acuerdo con eso. Me parece también una injusticia que hasta que entró en vigencia el CPP había mucha gente presa pobre, además, gente pobre, que pasaba años a veces presa sin tener una condena. Eso tampoco me parece justo. Y muchas veces los uruguayos pedimos mano dura hasta que nos llega a nuestra casa. Después tenemos la desgracia de tener la clase media sobre todo, ¿no? De tener un hijo adicto o que cometió un delito por una circunstancia que en una de esas no tiene que ver con una vocación delictiva y cuando se le aplica mano dura entonces ahí nos tiramos contra la mano dura y contra la injusticia cuando estuvimos pidiendo mano dura más bien pensando en los pobres, en los que no vemos, no conocemos, no son nuestros vecinos ni nuestra familia. En eso estoy de acuerdo. Ahora, creo que el gobierno que minimizó siempre el problema de la inseguridad que se ocupó poco me parece a mí de darle la trascendencia que tiene porque es verdad que está creciendo y las medidas pueden ser múltiples creo que no son una sola no es dar palo y meter presa más gente. Me parece que hoy se está despertando el mamado como hablábamos la otra vez al decir de la vicepresidenta y están tratando de tener una actitud más proactiva en este tema porque se vienen las elecciones y evidentemente y contra lo que dice mi amigo Botinelli yo creo que la seguridad va a mover la aguja. ¿Qué nos lleva al peor lugar? Nos lleva a correr atrás de la tribuna el calor nos pega y generamos esos Frankenstein legislativos que terminan en alfesos que no tienen ni bien en cabeza para ser bien concreto cualquier esquema legislativo que implique prisión preventiva obligatoria es dinamitar el código y volver a lo anterior a mí que no me vendan que voy a presumir peligro de fuga que voy a presumir en estos casos yo quiero adelantar pena punto quiero que el tipo saca del juzgado preso y que el juez no pueda decidir lo contrario en suma no creo en su criterio eso no tiene dos lecturas digámoslo con todas letras y lo segundo que me parece muy importante que creo que es lo que motiva las palabras del ministro es que la pancarta que llevaba la marcha de San Luis que digamos se quejaba de lo que había ocurrido ¿saben qué decía? renuncia y el nombre del juez no decía renuncia Bonomi entonces por primera vez en la vida el ministro logró que la pancarta llevara el nombre de otro ¿eso qué quiere decir? vamos a ver al ministro y a toda su cartera todos los días pegándole al código y pegándole a los fiscales y llegamos al punto de que la Suprema Corte de Justicia lo mande a leer día por medio que el fiscal de corte con toda razón le diga que después de mucho tiempo de aguantar le termine diciendo señor con toda la delicadeza por no decir algo peor zapatero de su zapato ¿qué dice el ministro de la Suprema Corte de Justicia Jorge Chediac sobre este asunto? pensamos que el margen de autonomía que la policía tenía respecto de los jueces se iba a ver alterado o acotado una vez que la supervisión pasara de manos de los jueces a manos de los fiscales la policía necesariamente tiene que tener un marco de autonomía inmediato para efectuar detenciones de presuntos autores algún interrogatorio básico demorar a los testigos y hacerles algún interrogatorio básico preservar la escena del crimen reunir los elementos de convicción suficiente que podrían perderse eso lo tiene que poder hacer la policía como lo hizo siempre sin necesidad de esperar una orden concreta directa del juez y hoy sin necesidad de esperar una indicación directa y concreta del fiscal bueno ¿qué puede o debe reclamarle en este nuevo contexto el fiscal al juez o al revés el juez al fiscal pero además agrego otra cuestión que en estos momentos se ha debatido por lo menos en estos días el juez pidiendo pruebas ¿pierde imparcialidad? yo francamente creo que no tiene no tiene también yo entiendo que uno lo quiera comparar con el proceso civil donde puede haber algunos pedidos pero no es lo mismo el proceso acusatorio se basa centralmente en que haya paridad de las partes es como que yo mañana sea el juez de un partido de fútbol y diga che, número 9 mirá que este es aguero el 2 anda, está medio está medio guinzado agarrá por acá que te va a ir bárbaro el gol sale seguro es así y me parece que no puede intervenir a ver a ver este te tomo el ejemplo del fútbol es como que si vos dijeras que el VAR se lo vas a aplicar solamente a un equipo y no al otro no el juez puede diligenciar prueba para qué para beneficiar al acusado o para beneficiar al que acusa en realidad el juez para qué hace eso para averiguar la verdad cuál es la finalidad de todo proceso averiguar la verdad pero la esencia del código perdón es decir acá ya vienen con un preconcepto y es el juez el juez se la va a agarrar con el acusado no, no el juez tiene que encontrar la verdad y si el juez ve que la balita del otro día no le habían dicho que era de la pistola no pudo averiguar la verdad ¿y por qué usted no confía solamente en la verdad? ¿cómo se me declaró? ¿es decir cambiar con el efecto puntual acabamos con un purismo que nos lleva a esta locura? chiquitito nada más la esencia del nuevo código de proceso penal supuestamente era hasta el 1 de noviembre que las partes todas en un juicio sea fiscal indagados víctima eventualmente pudieran exponer sus temas más ante el juez y que descontaminado absolutamente impoluto ese juez pueda resolver ante las pruebas que las distintas partes exponen entonces si usted le introduce esa esa modificación al nuevo código de proceso penal usted dice bueno el juez solamente tiene que proponer la prueba y nada más no importa quién resulte si el perjudicado no necesariamente va a ser el indagado dice usted está bien es una lectura razonable yo tengo información que ustedes no tienen y se las quiero compartir el juez solo termino esto solo termino esto para la pregunta de Daniel para mí si el juez tiene que tener un rol descontaminado de toda la situación y poder dirimir desde ese lugar si puede llegar a ser no parcial menos imparcial capaz hay una información que de repente obviamente es muy técnica y por eso no se conoce y la voy a traer el juez no puede alegar nuevos hechos en la modificación que estamos trayendo es decir puede disponer medios más medios en el momento de dictar sentencia pero sobre los propios hechos traídos por las partes es muy acotado lo mismo pasa con el tema del proceso abreviado que se limita no es que se limita para todos los procesos se limita para la violación para el homicidio es decir para los gravísimos porque después viene el 8 de marzo y salimos todos a reclamar mano dura por los homicidios y todo ese tipo de cosas pero ahora decimos que no Senador Paternay No, yo francamente tengo dudas con respecto a este punto pero hay otras cosas que nos deberían también involucrar en la evaluación de este código del proceso penal que parte de la idea de la equivalencia de las partes y acá yo creo que hay una parte muy debilitada institucionalmente todavía que es la parte defensora la estructura de la defensa que es un componente absolutamente central que prácticamente no tiene voz pública y tienen opiniones muy importantes y muy valientes y que han hecho valer de alguna manera su punto de vista entonces esto puede ser puede que sí puede que que en una lógica de interpretación procesal pueda ser un problema de punto de vista de la imparcialidad pero hay otros desafíos institucionales en la implementación de esta nueva lógica del proceso penal que deberíamos poder anticipar y la necesidad de fortalecer institucionalmente a la defensa a la defensoría como estructura de equivalencia de partes me parece un capítulo que estamos omitiendo y absolutamente decisivo absolutamente decisivo me permitís una declaración Daniel o sea el planteo que hace Bordaberre ahí tendría sentido o sea a mí me traen y dicen miren el código del proceso penal funciona desde noviembre en este proceso que la mitad de los casos han sido abreviados de esa mitad abreviados ha habido tantos 80% la mitad acaba de aclarar el fiscal que son 51,7 más el 30 51,7 si me traen esos casos miren acá están esta cantidad escandalosa de casos donde por menos de la mínima un tercio de la mínima o un cuarto de la mínima los delitos más graves han soltado y han acordado entre la defensa y el fiscal sin ningún criterio bueno claramente tenemos algo para corregir pero sin esa información proponer la modificación solo se basa en la desconfianza entre lo que hace el fiscal y lo que puede hacer el abogado defensor no hay otra forma de entenderlo salvo que ese dato lo tengan para el debate si bueno miren acá tenemos esta circunstancia la mínima era cuatro años y resulta que salió con seis meses me explico hay criterio hay criterio voy a hacer una pausa hoy trascendió además yo no puedo creer además en la inconsistencia cuando desde distintos sectores se maneja por un lado el 54% 51,7 51,7 y por el otro el 80 lo que pasa es esto el gran problema que hay hoy es que vos tenés que sumar aquellos delitos que el fiscal no está atendiendo y ahí tenés otro problema de Bonomi Bonomi le dijo a Díaz que habían 220.000 incidencias delictivas por año y Díaz se preparó para 220.000 incidencias delictivas por año ¿sabes cuántas hay? pero el porcentaje total del proceso sobre los procesos ¿sabes cuántas hay? ¿sabes cuántas hay? 360.000 el porcentaje sobre los pobres de Díaz esto habla de las estadísticas del Ministerio del Interior pero el más 30 es abstracto el porcentaje de los procesos se sube no puede ser cuando lleguen ahí vas a ver está diciendo algo importante Rafael sobre los cambios de sistema y de metodología el nuevo sistema procesal en realidad lo que hace es transparentar lo que antes estaba oculto en todo sentido en formas de trabajo en lógica de actuación es un gran mecanismo de sinceramiento no porque hubiera una intención maquiavélica o manipuladora de ocultar es un cambio fuerte pero Daniel que las comisarías elegían el delito que perseguían no hay duda tenía su homicidio los sistemas de información que son dinámicos cuando son interoperativos muchas veces lo que hacen es poner al descubierto algunos problemas de subregistro no es que un ministro le dice a un fiscal de corte mire va a tener tantas noticias es la dinámica de la actualización de los sistemas es un tema en la medida en que podamos ordenarnos un poco es un tema muy sensible y ojalá podamos opinar sin cruzarnos porque lo que estaba diciendo en este caso el senador es muy importante porque no es que hubiera una intención de ocultar sino que eso estaba allí había que transparentarlo con otro método básicamente es así como un ejemplo bien corto hace un tiempo hubo un gran tema porque hubo un proceso abreviado en el que un caso de violación o de tratamiento del pudor terminó con una pena acordada de un año y pico o dos años lo que fuera antes había un procesamiento por ese grito ¿cuánto tiempo iba preso? ¿alguien sabe? no, no tienen ni idea ¿por qué? porque antes lo procesaban iba a la cárcel tenía su juicio y después le daban condena capaz que le daban hasta menos pero no lo sabíamos porque no tenía este grado de publicidad bien voy a la pausa tengo un consejo con Leticia y seguimos adelante en todas las voces exactamente Daniel y quiero recomendarte Acompaña una empresa que no es la primera y no es la más grande es la mejor Acompaña es la única que te cuida exclusivamente con enfermeros y también es la única que te reintegra 500 pesos por día para cubrir los gastos de internación mirá cuando alguien muy querido cae enfermo se lastima tu único objetivo es dar apoyo dale estima como Acompaña no hay es el único sistema que entiende tu dilema créeme no es igual además de todo lo que hace único Acompaña sumamos el servicio odontológico gratis para toda la familia como Acompaña no hay enfermeros que te cuidan te lo digo es otra cosa bueno hubo cruce de documentos entre Bordaberry y Andrade vamos a ver de que se trata eso vamos a una brevísima pausa luego ya ingresamos al tramo final se viene además el debate mundial en los próximos minutos a la pantalla de Monte Carlo Televiso bueno ya estamos en el cierre se viene debate mundial claro es muy amplio el tema hoy quería colocar otra pregunta que se hace la gente muchas veces en la calle dice parece sensato me decía alguien pensar que si una persona es reiterante o reincidente y comete un delito grave el fiscal pida prisión preventiva bueno donde están las dudas o los matices con respecto a esto me rompe la vista o sabes por eso entonces hagamos esto sobre este punto o cualquier otro el minuto final Pedro por favor si es sensato y es más la reforma que vamos a votar el martes y que va a votar el senador conmigo no tengo duda de eso va a estar el senador en la sesión va a votar vas a ver que va a votar yo levanto apuestas bueno los pronósticos de Bordaberry son conocidos hoy no duerme hoy no duerme Paternay bueno lo que pasa es así lo que dice la nueva reforma es hoy en día el fiscal puede pedirlo y el juez puede disponerlo cuando hay riesgo de fuga riesgo de que vuelva a delinquir etcétera en caso de que se le acuse de un delito y sea reincidente de delitos muy graves se presume que existe riesgo de que vuelva a delinquir de que se pueda fugar etcétera se establece esa presunción y además se establece no que el juez tiene que decretarlo porque se dice podrá sino que el fiscal debe pedirlo yo no lo entendí bien en general lo leí varias veces porque me llamó la atención el fiscal está obligado a pedirlo pero el juez no está obligado a decretarlo entonces en suma no es una presión preventiva obligatoria ojo porque te ponen a punta como che mirá que esto tiene cola tiene pelo ladra pero no es perro no es perro no es perro es nada eso entonces estamos diciendo que en lugar de ir a probarle los presupuestos de la prisión preventiva que se va a fugar para el caso concreto ya como tiene un delito previo partimos de la base de que tiene todos esos elementos de pique entonces ¿qué volvemos a hacer? esto es lo mismo de antes ahora digámoslo en serio esto es anticipo de pena y es prisión preventiva obligatoria no Andrés hay una parte que de repente que evidentemente estás en la comisión y tenemos la información yo te digo el texto es una presunción es una presunción que no es absoluta exactamente que no es absoluta en realidad podés hacer prueba en contra entonces estoy a peor todavía porque lo que hago es invertir la carga de la prueba yo te hago la presunción y vení vos a probarme ¿cómo vas a probar vos que entras a fugar? Daniel nos preocupa la tramitación política de todo este proceso silencio a ver por favor nos preocupa enormemente esta contrarreforma es una suerte de hachazos que no vamos a votar nosotros somos marginales según la la amable etiqueta que se nos ha puesto pero no nos tiembla el pulso no la vamos a votar aunque venga de nuestro gobierno nos preocupa que se instale esta idea de que el delito solo se regula con cárcel esto daría para otro programa y nos preocupa finalmente que tenemos un problema serio profundo con el tema del delito con el problema de la criminalidad y de la inseguridad y no estamos priorizando las cosas que tenemos que priorizar la prevención la investigación criminal el ajuste afiatado de los actores y una estrategia que los saque de este pantano bien 40 segundos finales muchísimas gracias además por tu presidencia no gracias a vos capaz que la gran pregunta de fondo es me parece es cuán carceleros somos los uruguayos muy cuán carceleros estoy cansada de decirle lo procesaron encarceladores encarceladores lo procesaron sin prisión por él que esté hablando con otra persona para comunicarle lo que decidió la justicia ah sin prisión o sea no tiene gracia la sin prisión en uruguay no tiene gracia entonces por ejemplo la persona que vandalizó las placas de la memoria tiene que estar presa mira que te lo pregunto y no para que se conteste porque obviamente estamos terminando tiene que estar presa o alcanza con que limpie las placas como lo mandó la fiscal Oscar mirá la placa que pusieron tremenda placa esa se viene empecé la campaña el programa que viene me hacían la compra a armar el gabinete qué gárbaro el país mirá la cara que puso Pedro alguien tenía que haber filmado alguien tenía que filmado en ese momento vamos a Uruguay a ver yo creo que las propuestas de modificaciones rascan donde no pica están al calor de la hinchada cambios penales al calor de la hinchada son un peligro un peligro y buena parte de los cambios salvo los que son aclaratorios de la determinada autonomía policial buena parte de los cambios son un retroceso voy a ir con Mónica pero antes es así entonces vas a aceptar una candidatura presidencial si la gente lo pide si lo dice el país no 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 lo dijiste vos si me dejás si me dejás con mi genes lo dijiste vos en el programa yo lo que dije fue otra cosa qué dijiste vos yo lo que dije fue no lo veo no lo veo probable hay otros compañeros muy posicionados pero la descarta yo lo que sé que lo descarta no descarto la idea de ser la cuate la boca 30 segundos tengo hay que decir que las manifestaciones de el fiscal Jorge Díaz fueron hechas en el programa de nuestra queridísima amiga Patricia Medir en Carve y de Viviana Ruggiero Mónica 20 segundos da la impresión de que yo creo que somos carceleros pero para los demás para los que no son los que nos rodean para los que no son nuestros amigos para los que no nos caen bien ahí pedimos a mí no me va a pasar y después si nos pasa nos parece que fueron duros pero por otra parte me da la impresión de que en temas de seguridad nos estamos convirtiendo como en el fútbol en 3 millones 400 ahora de directores técnicos y eso no creo que sea bueno un abogado profesor de derecho administrativo al que sigo en Twitter pone este tweet mientras nosotros discutimos Pocitos 9.30 plena calle de la mañana un muchacho se acerca y me muestra su revólver se llevó el efectivo me salió barato aunque era mucho mientras tanto hay debates de gobernantes en la TV matinal debates y más debates mientras tanto acá abajo lo bueno se va por el calle bueno saludos a Sergio Silvestri a Juan Gordo Verde que son dos queridos amigos que están siempre presentes pero que hoy se sintieron muy entusiasmados con el debate hubieran querido estar acá muchas gracias faltó una cosa sí ah pero no tengo no hablamos de algo ¿de qué? del más importante ¿de qué? no de las víctimas ah bueno porque acá hablamos del delincuente hablamos del ministerio y de las víctimas ¿quién habla? vamos a hablar de las víctimas ¿cuándo la vamos a hablar de ellos? ¿cómo las protegemos? no pero acá se habló también ¿sabe? en su momento también se habló de las víctimas ¿cuándo la vamos a hablar también? nos tenemos que ir de cuidado a los ciudadanos de cuidado a los ciudadanos se va todas las voces hasta el próximo martes que pasen todos muy bien nos vemos en el próximo martes y nos vemos en el próximo martes y nos vemos en el próximo martes